Música Buenos días a todas y a todos Queremos dar inicio a este diálogo con unos actores claves en la construcción de paz en este país En el marco de la Semana por la Paz y con la invitación del Eje de Paz con Justicia y Democracia y de sus equipos de trabajo, la Cátedra de Paz, el Observatorio de Derechos Humanos queremos darle la bienvenida a todos y a todas ustedes por acompañarnos en este evento La intención de esta conversación gira en aportar elementos en la construcción de paz centrada en la Universidad Pedagógica Hemos invitado al Padre Javier, al Reverendo San Miguel y al Padre Henry para que a partir de su experiencia nos puedan nutrir las intenciones que hemos venido construyendo en la Universidad Pedagógica en función de declarar este escenario universitario como una comunidad o un territorio de paz Pensamos que es muy importante generar entornos de protección y de prevención de violaciones de derechos humanos al interior de la Universidad y especialmente en el cuidado de nuestros estudiantes y profesores al interior de la Universidad La propuesta metodológica de este diálogo está centrada en la intervención de nuestros tres invitados Estarán hablando aproximadamente 30 minutos Después de las intervenciones abrimos una ronda de preguntas Queremos que las preguntas giren en torno a la puesta y al eje de este escenario que es cómo construimos comunidades o territorios de paz al interior de la Universidad Y posteriormente a las preguntas y a las respuestas de las preguntas daremos nuevamente la palabra a nuestros invitados para que nos puedan dar algunas pistas de cómo podría pensarse el lugar de la Universidad desde sus propias experiencias Entonces, damos la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en este evento Voy a presentar, en el uso de la palabra va a estar el padre Javier Giraldo El padre Javier Giraldo es un destacado defensor de los derechos humanos y es coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y de Violencia Política del CINEP Y es acompañante de las comunidades de paz de San José de Apartado Digamos que es una experiencia muy significativa para Colombia en el aporte a la construcción de paz Está también acompañándonos el reverendo San Miguel También un destacado defensor de derechos humanos Él es representante de la iglesia presbiteriana y trabaja en la pastoral social desde el pensamiento protestante Y trabaja, y su interés es trabajar alrededor de la construcción de territorios de paz La experiencia significativa también que tiene el reverendo a partir también de su acompañamiento que se viene haciendo en los diálogos con distintos actores armados como es la FARC y el ELN es trabajar en la mesa permanente de Teusaquillo Territorio de Paz en la cual es presidente En ese mismo sentido queremos destacar la participación del padre Henry Ramírez que es misionero claretiano y es un defensor muy importante de derechos humanos en Colombia Entonces damos la bienvenida y le damos inicio a este evento porque la paz se construye con acciones Entonces damos la bienvenida al padre Javier Giraldo Gracias Bueno, un saludo para todas y todos En estos minutos pues la invitación fundamental que me hicieron fue para compartir con ustedes la experiencia de la comunidad de paz de San José de Apartadón Tenía algunas imágenes y videos como para que se compenetraran más con los paisajes y los rostros de la gente las palabras mismas de la gente pero no ha sido posible poner estos videos les cuento un poco la historia de esta comunidad ¿Cómo nació esta comunidad? Primero, ¿dónde está ubicada? En esa zona del Urabá Antioqueño que es cerca del Golfo de Urabá desde hace muchas décadas esa zona había sido una zona de violencia hay un corredor que podríamos llamarlo un corredor de violencia que va como desde el Golfo de Urabasta al Nudo de Paramillo y allí los diversos actores armados pues habían tenido un interés muy especial en ese corredor porque por una parte por el Golfo entran y salen armas y sale también droga y otras mercancías y el control de ese corredor era muy importante para todos los actores armados allí prácticamente en la zona de San José de Apartadón que es un corregimiento de Apartadón pero es un corregimiento que ocupa más del 50% del territorio del municipio de Apartadón y se va subiendo hacia la serranía de Avive en esa zona esa zona era poco poblada o casi despoblada hasta los años 70 en los años 70 empezaron a llegar allí familias campesinas que venían fundamentalmente de tres municipios de la región sobre todo de Dabeiba de Peque y de Urama vinieron allí porque realmente la tierra en las zonas de origen era una tierra agrícolamente mala y allí encontraron en estas estribaciones de la serranía pues una tierra muy buena para la agricultura y una familia empezó a arrastrar a otras familias y se fueron se fue configurando una comunidad muy solidaria de campesinos en los años 70 pero yo diría que a medida que fue creciendo esa comunidad campesina también fue siendo ahogada en sangre desde el principio hay una masacre que ocurrió en el año 77 en las veredas de la resbalosa que ya es en los límites entre Antioquia y Córdoba una masacre que fue perpetrada por la primera unidad militar que hubo allí que cuando no existía siquiera la brigada 17 sino que había una base militar en Chigorodó que se llamaba la base militar de la Maporita ellos hacían incursiones militares por esta región y empezaron a acusar a los campesinos de ser como promotores de la guerrilla en la región cuando estos campesinos que venían de las veredas de Urama de Aveipa y de Peque no sabían la mayoría de ellos no sabían siquiera qué quería decir la palabra guerrilla y sin embargo al amanecer los sacaron de sus de sus casas mientras estaban durmiendo los amarraron a los árboles los tuvieron más o menos ocho días bajo atropellos terribles bajo torturas se los llevaban al monte durante el día los regresaban por la tarde y al final de la semana se los llevaron amarrados para la base militar de Chigorodó pero en el camino los mataron y a varios pues hicieron varias fosas los mismos campesinos de esas familias descubrieron algunas fosas pero muchos quedaron desaparecidos podríamos decir que con esa terrible masacre y desaparición forzada colectiva se inició esta historia trágica de esta comunidad fueron como los fundadores de de esa comunidad campesina de de apartado de San José de apartado y que durante esos primeros años cuando uno yo me dedicaba un poco a recoger historias de los fundadores de los más antiguos que llegaron allí y realmente uno ve que eran campesinos de unos sentimientos de solidaridad muy profunda donde ellos fueron abriendo caminos abriendo trochas consolidando casi tumbando monte también para consolidar una una producción elemental de alimentos en esa región pero también esa comunidad se fue como sembrando en sangre y en tragedia después en los años 80 se fueron multiplicando los actos de violencia y cuando llega la década del 90 pues apartado es constituida como una la primera diócesis de esa región y el obispo de apartado que también fue asesinado posteriormente don señor Isaías Duarte Cancino se fue a reunir con estos campesinos y él con una mirada muy sociológica que él tenía él comprendió que ellos estaban ubicados en un corredor de violencia y en un corredor que era del interés de todos los actores armados de la región entonces les dio un consejo les dijo ustedes están ubicados en un corredor de violencia y a ustedes los van a sacar de aquí violentamente les van a quitar sus tierras y si ustedes no quieren salir de aquí si ustedes quieren defender sus tierras yo les aconsejo que hagan una declaración pública de comunidad neutral y que proclamen públicamente que ustedes son que ustedes no están metidos en la guerra y que ustedes exigen que los derechos de la población civil en medio de la guerra les sean respetados entonces allí comenzó a gestarse lo que fue después la comunidad de paz empezamos a organizar talleres sobre el derecho internacional humanitario sobre los derechos de la población civil en medio de la guerra y los campesinos se fueron identificando con esa propuesta de declararse públicamente como comunidad neutral varias comunidades de la zona entre ellas principalmente las comunidades indígenas que también estaban asediadas por la violencia y en esa región ya en los años 90 como que imperaba el principio de el que no está conmigo está contra mí y entonces el campesino que no tomaba partido o por la guerrilla o por los paramilitares pues era víctima del grupo contrario decían si usted no está conmigo es porque le está ayudando al otro grupo porque está del otro lado y entonces la matanza en esos primeros años 90 fue aterradora y era por eso porque allí no era permitida la neutralidad el que no está de este lado es porque está del otro lado entonces sobre todo las comunidades indígenas empezaron a exigir también territorios neutrales y en un momento dado el obispo de apartado que ya en ese momento no era Monseñor Duarte Cancino ya lo habían trasladado a Cali donde fue asesinado después el que lo sucedió empezó a convocar a esas comunidades que estaban interesadas en construir espacios neutrales y a uno de esos encuentros pues se auto invitó el gobernador de Antioquia que era el que después fue el presidente Álvaro Uribe Vélez él llegó allí con una propuesta y una propuesta que él llamó la neutralidad activa pero cuando él expuso la propuesta de neutralidad activa que prácticamente eso no era ninguna neutralidad sino que lo que le proponía a los campesinos era que cerraran filas alrededor del ejército que se uneran con el ejército para combatir a la guerrilla pues eso no era ninguna neutralidad y el mismo obispo se levantó y le dijo al gobernador le dijo mire señor gobernador esa es su propuesta pero esa no es nuestra propuesta como ustedes saben el ex presidente Uribe Vélez pues es muy sensible a toda crítica se puso furioso y se retiró de la de la reunión yo creo que él salió con esa idea de que la las comunidades que se estaban configurando allí eran comunidades del lado de la guerrilla y después cuando fue ya desde la gobernación de Antioquia empezó a hacer operativos terriblemente violentos para contra esas comunidades y mucho más desde la presidencia de la república cuando era gobernador pues vino la propuesta de las convivir fue la gobernación del país que más empresas convivir construyó y después desde la presidencia fue el que más las apoyó entonces esa misma noche después de esta confrontación con el gobernador pues se vio la necesidad de abandonar un poco el lenguaje de las comunidades neutrales porque ya como que estaba siendo cooptado y manipulado por el gobernador entonces más bien se optó por el nombre de comunidades de paz una como una un nombre que fuera más más neutral en la realidad y que respondiera al verdadero perfil que se le quería dar a estas comunidades no eran unas comunidades que iban a estar contra contra alguien sino que iban a construir una autonomía una autonomía en la región y una autonomía principalmente frente a todos los actores armados en el año 97 entonces en la la semana santa de ese año el mes de marzo concretamente el 23 de marzo se inauguró la comunidad de paz de San José de Apartadón se hizo una ceremonia pública en ahí en San José estuvo el obispo y estuvo también presente una delegación de senadores de Holanda que estaban de visita al país y que fueron como los testigos de la construcción de esta comunidad de paz además el gobierno de Holanda en el pasado había apoyado unas cooperativas rurales de campesinos en esa misma región y la más exitosa podríamos decir de ese conjunto de cooperativas era había sido justamente la de San José de Apartadón sin embargo apenas se proclama públicamente la comunidad en esa semana santa viene la reacción más violenta del ejército y de los paramilitares en esa misma semana empieza una agresión por aire por parte de la fuerza aérea y por tierra por parte de los paramilitares pero muy coordinadas las dos acciones iban bombardeando la mayoría de las veredas de San José que eran 32 veredas obligándolas a abandonar su territorio y por tierra iban los paramilitares exigiendo que en cuatro o cinco días los campesinos abandonaran sus territorios sus veredas esto produjo un éxodo gigantesco un éxodo campesino pero la mayoría de los campesinos de todas estas veredas pues llegaron al centro urbano de San José que por el terror que habían producido los bombardeos la mayoría de las viviendas mismas del centro urbano habían sido abandonadas entonces los campesinos se fueron ubicando en esas viviendas casi por como 10 o 15 familias por cada vivienda porque el éxodo fue gigantesco ese momento fue terriblemente duro la mayoría de las familias de los niños sobre todo estaban enfermos no había alimentación no había comida porque los paramilitares no dejaban pasar nada de comida ni siquiera en las chivas que salían del municipio de apartado no permitían que las familias mercaran en apartado y subieran algo de comida hubo realmente una situación de hambre donde la única solución era hacer ollas comunitarias con lo poco que se podía recoger de las fincas más vecinas y donde había que empezar a repartir la comida por los niños porque eran los más vulnerables y la mayoría de los adultos tenían que aguantar hambre en ese momento fue una situación supremamente difícil y trágica y sin embargo en ese momento también se toman unas decisiones fundamentales la mayoría de los campesinos que eran más de mil en ese momento congregados allí refugiados en el centro urbano dicen bueno nosotros vamos a organizar una resistencia porque no nos vamos a dejar quitar nuestras tierras no las vamos a abandonar vamos a resistir y en ese momento es cuando piden el acompañamiento de la comisión de justicia y paz y teníamos en ese momento un equipo de justicia y paz de religiosas y religiosos y laicos en Turbo donde también había un éxodo que venía del Chocó y entonces hubo que partir en dos ese primer equipo y una parte del equipo se desplazó a San José para porque los campesinos decían si ustedes no nos acompañan las 24 horas del día nosotros no somos capaces de resistir porque la la agresión es demasiado fuerte entonces parte del equipo se trasladó allí y viene como una un segundo momento de la comunidad de paz es cuando se organiza la resistencia y se construye un reglamento un reglamento de la comunidad ya de frente a la situación que se está viviendo un reglamento para la resistencia en la construcción de ese reglamento participan todos los que están allí se discute cada artículo del reglamento cuadra por cuadra manzana por manzana todo se lleva a una asamblea general de la comunidad y incluso incluso los niños de 12 años pueden participar y pueden votar la construcción de este reglamento en ese reglamento se piensa no solamente en cómo no dejarse arrebatar sus tierras cómo sobrevivir en medio de esa situación tan terrible pero también se piensa en construir una comunidad alternativa y entonces lo primero que se piensa es en cómo van a a trabajar a trabajar la tierra en grupos de trabajo y toda la comunidad se va organizando en grupos de trabajo en esa primera etapa para poder cosechar los alimentos que ya habían sembrado pues tienen que salir al amanecer grupos de 30 40 personas a las fincas más cercanas pero como están rodeados por el ejército y por los paramilitares tienen que salir cogidos de la mano las 40 personas como formando un solo grupo compacto y todo el día son rodeados por por gente armada por miembros del ejército de la policía de los paramilitares sin embargo ellos van como un solo como si fueran una sola persona cogidos de la mano a cosechar los pocos alimentos que hay en las fincas y por la tarde cuando regresan regresan rodeados por los grupos armados pero regresan unidos todos de la mano y estos grupos pues no se atreven a dispararles aunque hubo episodios terribles en octubre del mismo año 97 pues la misma guerrilla por digamos muy enojada porque uno de los puntos del reglamento de la comunidad de paz era no venderle alimentos a ningún actor armado entonces como se les se les negó la venta de alimentos ellos asesinaron a tres de los líderes de la comunidad esa fue como la la primera cuota que cobró la guerrilla por por este punto del reglamento que era no colaborar con ningún actor armado ni con información ni con armas ni con alimentos ni nada ese primer periodo fue terriblemente difícil finalmente pues la guerrilla fue entendiendo lo que era la situación del campesino en la zona y sin embargo los primeros años se vivieron en una en un desangre muy intenso eso cuando llevamos seis meses ya los muertos pasaban de cincuenta y fue cuando la comisión interamericana de derechos humanos empezó a tomar medidas de protección en favor de la comunidad medidas cautelares y poco después cuando se multiplicaron las masacres la misma comisión interamericana le pasó el caso a la corte interamericana de derechos humanos para que tomara medidas provisionales y tomara el caso en la misma corte interamericana otra característica que de solidaridad internacional que tuvo la comunidad desde los primeros años fue la participación de comunidades de otros países que apenas empezaron a entrar en contacto con la comunidad de paz fueron también definiendo una modalidad que era los hermanamientos y fueron surgiendo comunidades hermanadas con la comunidad de paz de San José de Apartado en varios países incluso el primer hermanamiento se dio en los Estados Unidos en la ciudad de Wisconsin de Madison de Wisconsin donde las mismas autoridades del condado se definieron como comunidad hermana de la comunidad de paz lo mismo en un pueblo de Italia del centro de Italia la ciudad de Narni se declaró hermana de la comunidad de paz de San José de Apartado luego la ciudad de Burgos en España y se fueron multiplicando los hermanamientos que yo creo que han sido un elemento que salvó muchísimas vidas de la comunidad de paz esto la comunidad entonces se fue perfilando también no solamente como una comunidad en resistencia que no se se sometía al abandono de sus tierras pero también como una comunidad que se iba entendiendo a sí misma como una comunidad alternativa entonces fue una comunidad que fue construyendo modalidades de soberanía alimentaria que en el momento en que los mismos alcaldes de la población de Apartado les negaron el otorgamiento de plazas de maestros para las veredas donde había núcleos de la comunidad pues la comunidad empezó también a construir un modelo de educación alternativa y una educación alternativa que mirara fundamentalmente a enamorar a los niños y a los jóvenes de la comunidad de su misma historia de su mismo territorio para que no pensaran en conseguir un título de bachillerato para salirse e irse y nunca volver a la comunidad sino una educación que los fuera vinculando cada vez más a su propia historia a su propio territorio a su propio hábitat y demás entonces también llegó el momento en que toda esta cantidad de crímenes que se cometieron contra la comunidad porque no solamente fueron las masacres sino pues asesinatos selectivos desplazamientos bombardeos quemas de cultivos quemas de viviendas y otra cantidad de atropellos los llevó como a buscar justicia y a no compaginar su actividad con la impunidad entonces la experiencia de la impunidad la experiencia de todo este recurso a la justicia pero una justicia que no actuaba sino que dejaba todos los crímenes en la impunidad los llevó también a una decisión en un momento dado que fue la ruptura con la justicia o sea el no volver a colaborar con los aparatos de la justicia en la región ni con las fiscalías ni con los juzgados ni con los tribunales sino más bien buscar unos medios alternativos para en primer lugar recurrir a tribunales internacionales y en segundo lugar también a buscar más bien medidas de tipo administrativo a través de derechos de petición al mismo presidente de la república para que tomara medidas de tipo administrativo para subsanar los comportamientos de todos los órganos del estado en la región de la misma fuerza pública de los mismos de las mismas autoridades administrativas los alcaldes en fin a través de derechos de petición entonces vino un periodo en que se rompió prácticamente con la justicia sobre todo a través de momentos muy dolorosos para la comunidad como fueron grandes masacres una la más cruel de las cuales fue la masacre del 21 de febrero del 2005 en que fueron masacrados ocho miembros de la comunidad en dos veredas las veredas de mulatos y la resbalosa y en donde fueron descuartizados varios niños entre ellos un niño de 18 meses de edad solamente a raíz de eso la comunidad también rompió su interlocución con el estado porque desde que la comunidad la comisión y la corte interamericanas habían tomado medidas de protección habían exigido también que hubiera una interlocución con el estado para buscar una un acuerdo en el tipo de medidas de protección que exigía la comunidad y durante varios años la comunidad sostuvo reuniones de interlocución con muchas entidades del estado con varios ministerios con los órganos de control del estado y con la fuerza pública pero fueron reuniones de interlocución que no dieron ningún resultado entonces a raíz de estas grandes masacres la comunidad suspende la interlocución con el estado y pone cuatro condiciones para retornar a una interlocución con el estado la primera era que el mismo presidente de la república se retractara de varias calumnias que profirió públicamente por todos los medios masivos de comunicación contra la comunidad de paz y también exigía que se configurara una comisión de evaluación de la justicia porque el ejercicio de la justicia en la región tanto por parte de la fiscalía como por parte de los juzgados de los tribunales era un ejercicio demasiado corrupto por eso se exigió la configuración de una comisión de evaluación de la justicia podríamos decir que esa ruptura de la interlocución pues todavía se conserva porque a pesar de que la corte constitucional ha tomado cartas en el asunto y ha proferido varias sentencias en favor de la comunidad de paz y ha dado varias órdenes que coinciden precisamente con la con las peticiones de la comunidad para restablecer la interlocución con el Estado sin embargo ninguna de esas órdenes ha sido acatada por ni por la presidencia de la República ni por los órganos de justicia ni por ninguna institución del Estado entonces todavía esa ruptura de la interlocución se conserva ha habido una pequeña relación con la defensoría del pueblo pero también la defensoría del pueblo en la región pues ha se ha separado de su propia función que es la defensa de la población entonces la comunidad ha tenido que acusar también a la defensoría muchas veces de no cumplir con su misión fundamental constitucional que es la defensa de los pobladores en este momento pues el único lazo que queda con el Estado ha sido la corte constitucional a través de estas sentencias y a través de un auto que profirió en el 2012 para que se cumplieran muchas de las órdenes dadas en las sentencias de la misma corte podríamos decir que el proyecto comunidad de paz pues no es solamente un proyecto de resistencia es un proyecto que intenta construir una comunidad alternativa se han hecho grandes esfuerzos para lograr como un modelito de soberanía alimentaria en este momento la comunidad tiene varios asentamientos porque se han dado varios retornos de grupos de familias a los sitios de donde fueron expulsadas o desplazadas en el año 97 y en esos retornos pues se han ido constituyendo pequeños núcleos de la comunidad de paz que están coordinados y que participan en el modelo político digamos que tiene la comunidad de paz que es un modelo de participación con un consejo interno que constituye una especie de poder ejecutivo un consejo de 8 personas que se renueva cada 2 años y podríamos decir que el poder legislativo donde se toman las grandes decisiones de la comunidad es la asamblea de toda la comunidad como les decía donde incluso los niños de 12 años pueden tener voz y voto en las decisiones a grandes rasgos pues esa es la historia de la comunidad de paz de San José de apartado es un intento de resistencia con la construcción de un pequeño modelo alternativo de comunidad y donde hay una conciencia muy clara de que la paz no es pues la paz es un derecho como lo dice la constitución donde también la objeción de conciencia por ejemplo para romper con la justicia está apoyada en el artículo 18 de la constitución nacional nadie puede ser obligado a actuar en contra de su conciencia y basados en ese en ese derecho pues se ha hecho esa ruptura con la justicia y la el proyecto de comunidad de paz pues es más bien un proyecto de comunidad alternativa yo dejo para responder las preguntas más concretas que ustedes tengan después después de escuchar las otras experiencias gracias muchas gracias a la intervención del padre Javier Giraldo unos aspectos a resaltar que nos sirven para ir punteando la intención de este ejercicio es primero resaltar que en la construcción de las comunidades de paz como una comunidad alternativa hay unos modos operando y hay que pensarlo también en el contexto universitario hay unos actores que han generado unas violaciones de derechos donde se han presentado asesinatos desapariciones forzadas poco en el mismo no en la misma dimensión de las comunidades de paz pero hay un contexto violento que atraviesa la universidad y que puede verse de una manera relacional con las comunidades de paz de San José de apartado segundo un aspecto muy importante resaltar es el objetivo también de los actores armados y es la lógica del despojo por la vía violenta algunos elementos que me parece pertinente son resaltar como las acciones que pudo expresar el padre Javier alrededor de las comunidades de paz y es primero las acciones de la comunidad que fue el tránsito de esa apuesta neutral de pensar en cómo construir comunidad y en el debate en la universidad si que tendríamos muchas discusiones hasta en la manera en cómo concebimos los actores estudiantiles al interior del espacio universitario y lo primero que hay que decir es que en la universidad no hay actores armados y eso nos pone también en un lugar distinto de pensar en apuestas de paz al interior de la universidad lo segundo es dentro de las acciones de la comunidad de la interlocución con el gobierno la comunidad la construcción de comunidad activa y el nombramiento después de comunidad de paz como una comunidad alternativa otro elemento son las acciones colectivas que se generan al interior de la comunidad de paz que son interesantes que es casi lo que venimos también haciendo en la universidad con sus justas proporciones y es el trabajo de las ollas comunitarias los actos simbólicos y materiales de protección en la universidad el establecer reglamentos y construir criterios de actuación que fue lo que ha venido construyendo también las comunidades de paz y un ejemplo es la no colaboración con ningún actor armado y eso son debates donde debemos ir construyendo criterios en función de la experiencia que se plantea unas acciones de acompañamiento de actores claves que es lo que hemos venido también tratando de hacer en la universidad y es el acompañamiento en el caso de las comunidades de paz de la comisión intereclesial de justicia y paz la presencia de múltiples organismos internacionales y una cosa que me parece muy importante resaltar es el hermanamiento a partir de otras experiencias otro elemento clave es las acciones jurídicas en perspectiva de derechos que resalta la comunidad y es a partir de las lógicas y el rechazo a la impunidad es el rompimiento con la justicia y a partir de un elemento muy importante que es la objeción de conciencia otro elemento de acciones jurídicas tiene que ver con acciones internacionales en el marco del sistema interamericano como la comisión interamericana y después pasar el caso a la corte interamericana y las medidas administrativas casi en el rompimiento y ejerciendo el derecho también de reclamar la protección de los derechos sin estar en una relación con la justicia a partir de los derechos de petición y un elemento clave que me parece es el no acatamiento por parte de la comunidad frente a las decisiones del estado que han venido proliferando los actos de impunidad pero un elemento a resaltar dentro de las acciones jurídicas es el papel que ha jugado la corte constitucional en su momento para reconocer derechos y en este caso hay toda una experiencia de la comunidad de paz en función de que la corte también actúe en una lógica de garantía y por último quiero resaltar para irnos pensando también esos elementos son las apuestas de comunidad uno es el modelo que ha construido sobre soberanía alimentaria nosotros tendríamos que construir y pensarnos en la universidad cuáles son las lógicas de presupuesto cuáles son las lógicas de administración y eso implica la discusión frente al modelo político que es muy interesante la construcción de los consejos a partir del nombramiento del ejecutivo y el tema de lo legislativo de las decisiones frente a las asambleas y esto es una discusión que debe ponernos en la universidad frente a cuáles son los modelos de participación y la toma de decisiones pensando en un escenario de construir un territorio y una comunidad de paz y ahí quedan los debates y unas experiencias muy importantes que resaltar a partir de eso le damos el uso de la palabra al reverendo Sanmiguel para que nos acompañe en la presentación bueno en primer lugar muy buenos días me siento muy complacido estar aquí profesor Camilo que rico saludarlo si muy agradecido profesor porque la universidad haya tenido esta deferencia de invitarnos a compartir algunas experiencias de vida por la paz y en verdad esto me hace sentir muy contento quiero como aclarar antes de contar algunos testimonios lo hago por seguridad yo represento una propuesta de las comunidades basadas en la fe es que un proyecto interfe de judíos musulmanes cristianos cristianas espiritualidades ateos ateas que nos encontramos para vivir la paz y desde ese punto de vista no somos congresos los pueblos no somos matriótica no somos pueblo democrático eso lo aclaro porque siempre hay señalamientos siempre hay los señalamientos aunque tengo que decir que nuestro trabajo está integrado en todos estos procesos sociales bien si represento la pastoral social de la iglesia proletariana de Colombia y más o menos en un proyecto de hace 25 años así de énfasis de énfasis político hemos venido haciendo un acompañamiento por la paz del país cuando el padre Javier Giraldo hablaba sobre Dabeiba sobre Urabá les quiero decir que padre que yo nací en Dabeiba Antioquia y se me hizo muy común todo lo que cuentas porque en parte en mi infancia lo viví y también hicimos parte en un primer momento en los inicios de la comunidad de San José de Apartado la iglesia prebiteriana estuvimos ahí como aportándole el proceso no continuamos porque de esa manera directa por las persecuciones que tuvimos y por los asesinatos que le generaron algunos líderes de nuestra iglesia pero también estuvimos padre Javier no sé si recuerda en Cacarica Chocó acompañando la comunidad de Cacarica allá en el fondo en límites con Paramá también como haciendo parte de todo ese proceso de paz de acompañar la alegría y los campesinos y fue una experiencia muy ha sido una experiencia muy bonita en tercer lugar también quería como manifestar que cuando hablo de la paz yo siempre aclaro en estos espacios sobre todo en los académicos y en los inter-eclesiales o inter-fe sobre de qué paz estamos hablando porque nosotros desde la paz de nuestra fe hablamos de una paz integral de una paz que tiene que ver con la persona que tiene que ver con la sociedad pero que también tiene que ver con el medio ambiente y cuando hablamos de la persona y de la sociedad estamos hablando de una paz que tiene tiene todo un vínculo político cultural económico todo un vínculo integral con todo lo que cubre el ser humano y con todo esto quiero decirles que ahí entra también toda la creación de Dios para no hablar de la paz que nos están vendiendo hoy que es la paz general del gobierno y las organizaciones armadas al margen de la ley que es la negociación al conflicto armado interno si alguien está de acuerdo bien lo discutimos más tarde o lo repensamos pero nosotros hablamos y agradecemos la negociación que hoy se está dando con la FARC en La Habana ¿sí? frente al conflicto armado interno y estamos promoviendo y estamos animando desde las comunidades basadas en la fe desde la iglesia presbiteriana animando a que el gobierno y el ejército de liberación nacional y el EPL se encuentren próximamente en una mesa de negociación ¿sí? eso quería a mí como enfatizarlo para comentarles para comentarles un poco de lo que venimos nosotros haciendo a nivel general estamos incursionando en varios proyectos en varios programas no únicamente como comunidades basadas en la fe como judíos como musulmanes como espiritualidades étnicas como reformados protestantes cristianos y cristianas no únicamente estamos ahí solitos sino que estamos articulados a varias organizaciones sociales tales como la ruta social por la paz en su momento estamos luego pasamos a clamor social por la paz luego hemos aceptado algunas invitaciones a participar del frente amplio por la paz y luego ahora una mesa que estamos tratando de consolidar que haga más que tenga poder de negociación con el estado que se llama la mesa social por la paz hago un paréntesis para hacer un recuerdo en los años 90 cuando regreso a Bogotá después de ser seminarista que regreso a Urabá las condiciones no se dieron entonces vuelvo a Bogotá y aquí me conocí con el profesor Camilo cuando trabajamos en las comunidades cristales de base haciendo talleres de realidad nacional o coyuntura en ese momento que le llamábamos en el colegio americano entonces allí nos reuníamos también en Bosa y ahí formamos un grupo muy importante la asamblea no recuerdo pero una organización muy importante que hizo parte como la construcción ¿ah? Asamblea Pueblo de Dios que fue una construcción desde las comunidades cristales de base donde estábamos ahí nosotros haciendo Pueblo de Dios en vida permanente bien entonces la iglesia presbiteriana se articula a todos estos proyectos a todos estos programas y comenzamos a hacer hacer como una articulación que le llamamos acompañamiento social para la paz eso sin el propósito mínimo de hacer proselitismo religioso sino de acompañar y ahí es donde entramos hicimos parte en un primer momento de acompañar hace más o menos unos 25 años 20, 35 años estuvimos en la comunidad de San José Apartado estuvimos en Belén de Bajirá estamos estuvimos y estamos en Belén de Bajirá luego hemos estado también en la Alemania y en en la comunidad de Tamarindo en la costa atlántica muy cerca a 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 que tienen sus tierras pero que los 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 grandes ricos de este país los quieren sacar porque ellos necesitan ellos necesitan las tierras para ser parte del garaje de las del garaje de las cosas que van a traer dentro de la dentro del tratado de libre comercio entonces obviamente como es una tierra tan cercana a Barranquilla ellos necesitan sacarlos bien eso hemos hecho acompañamientos a nivel nacional pero también hay que decir que hemos hecho unos convenios a nivel internacional con Canadá con Estados Unidos con Europa con América Latina y ahora con Asia porque el gobierno se me hace es un pensar muy particular le tiene un poco de temor a la incidencia internacional entonces lo que hemos hecho es construir unos equipos unos equipos muy valiosos de hermanos de hermanas de amigos amigas independientes que sean de la iglesia o no crean o no se hagan parte de este propósito de acompañar de que podemos tener un país diferente ahí estamos en la última relación fue con Asia donde estamos firmando un acuerdo y donde estamos haciendo un hermanamiento sur-sur Colombia Asia especialmente Taiwán se vienen algunos programas en el proyecto de acompañamiento en lo educativo en lo político en lo social y sobre todo en la particularidad del tratado de libre comercio pero eso lo estamos trabajando está en construcción y vamos a ver que otras cosas van saliendo trabajamos un acompañamiento para la paz con incidencia política eso si lo tenemos claro todo lo hacemos con incidencia política no son programas por ahí existencialistas del momento o para el momento no queremos hacer el énfasis en que ese acompañamiento tiene que generar transformaciones en la persona en la sociedad pero al igual estamos creyendo que tiene que haber transformaciones en el modelo económico que hoy tenemos porque si negociamos si se negocia el conflicto armado interno pero no hay transformación en el modelo en el sistema en el modelo económico en el modelo de estado que tenemos realmente las razones y las causas por las cuales hoy estamos como estamos es eso entonces hay que apuntarle a los cambios que son verdaderos muy conscientes si muy conscientes si somos de que no es fácil y por eso cuando invitan a estos espacios yo casi no dudo en venir porque aquí lo que estamos buscando es aliados gente de conciencia amigos amigas que se le quieran sumar a la red que se quieran que quieran darnos la mano y decir venga agrandemos el círculo venga entremos todos y que el frío cada día sea menos por el calor humano que nos podemos generar los unos a los otros también en ese propósito de acompañamiento en estos 25 años así de énfasis con incidencia política nos fuimos con un programa social a hacer parte de la de destapar o de aclarar mínimo las dos mil las dos mil las fosas comunes que tenían más de dos mil personas allí desaparecidas fuimos al oriente colombiano por el meta adentro estuvimos ahí luego nos trasladamos hicimos toda la revuelta se trató de hacer algunas cositas que creo que salieron por fuera del país luego fuimos y acompañamos las comunidades campesinas del de Antioquia del Bajo Cauca ¿sí? allá hubo una experiencia interesante les hablo de la red porque yo era uno de los invitados a hacer un foro tenía un foro político un foro político y la idea era traer al Bajo Cauca sacarlos unos dos mil quinientos campesinos y aparecieron cinco mil con ollas con comida fue una experiencia muy bonita yo no pude ir porque me programan un viaje a Estados Unidos precisamente hablar de lo mismo pero quiero resumir es que el ejército no deja salir a los compañeros y compañeras que venían con los campesinos entonces ahí entre esos iba a mi hijo mi hijo tiene mi mismo nombre y lo que hace el militar es amenazarlo y los hizo arrodillar a los líderes en eso como teníamos la red tenemos una una red virtual 24 horas cuando estamos en esos proyectos de énfasis y resulta que sale la noticia detuvieron al reverendo San Miguel entonces de una vez se mandó la noticia eso llegó a Estados Unidos y Estados Unidos llegó a la embajada americana la verdad es que me llama el coronel que me tiene detenido supuestamente y me dice padre yo donde lo tengo a usted detenido donde se encuentra esta ley no importa donde me encuentre yo eso no interesa lo que interesa aquí es que ustedes dejan salir los campesinos o que cosa mala estamos haciendo vamos a un foro político parte de la represión que tiene el sistema militar acá de amenazar constantemente y de asesinar constantemente a los luchadores a las personas que trabajan o trabajamos por los derechos humanos en el país luego hicimos otro ejercicio de entrar de entrar al paro campesino agrario que hubo en el Catatumbo si fue una otra experiencia muy bonita estuvimos allá como iglesia nos mandaron llamar nosotros estuvimos y habían varios pastores de la región participando del paro campesino pero como campesino no como pastores entonces cuando me ven llegar vestido de religioso me dicen que yo porque estaba allá yo estoy aquí por un llamado de los campesinos a apoyar el paro vale para apoyar el paro y en esto y en esto yo le animé a los pastores a que me dijeran a que no salieran como campesinos sino que salieran como pastores a apoyar el paro que salieran como iglesia que salieran desde usted a apoyar el paro y por último quiero compartirle la experiencia de Teusaquillo territorio de paz que es donde quiero ya concluir Teusaquillo territorio de paz es un espacio interfe donde participan donde participan diferentes comunidades que anteriormente mencioné y lo y ahí estamos con varios con 10 ejes temáticos de trabajo donde estamos ahí hay volantes ahorita si quieren llevar pues lo pueden hacer y estamos haciendo incidencia de que se organice por ejemplo Catatumbo territorio de paz estamos en un proyecto que se llama Urabá territorio de paz estamos en el proyecto de Barranquilla territorio de paz y estamos aquí colaborando y apoyando algunas iniciativas de localidades territorio de paz en Bogotá hasta lograr un espacio que se va a llamar Bogotá territorio de paz esto lo hacemos porque creemos en la paz en la negociación por territorios creemos que la negociación o los diálogos deben darse por territorios dependiendo de cada contexto dependiendo de cada necesidad dependiendo de cada alternativa según las circunstancias de los territorios ahí estamos diciéndoles que que su apoyo que su ayuda que su compañía que sus oraciones que su actividad propositiva esto nos fortalece porque no es una situación fácil de llevar en estos momentos y estamos ahí también esperando de su apoyo y por último quiero decirles que en estos diálogos de paz nos llamaron como a ser parte de acompañar de construir o acompañar o asesorar la agenda exploratoria entre el ejército de liberación nacional y allí hemos colaborado con el grupo de presos políticos que están en Medellín al igual cuando las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia hicieron el llamado a que las iglesias fueran parte de la abeduría del cese el juego unilateral por un mes también la iglesia aceptó el reto y estuvimos allí acompañando y ahí estamos quizás no haciendo mucho pero haciendo un poquitico un poquitito para no quedarnos quietos porque es que este esfuerzo es de todos muchas gracias muchas gracias reverendo quedan unas preguntitas para en la ronda que nos puedan ir resolviendo es hacer las diferenciaciones frente a comunidades de paz y territorios de paz ¿sí? ¿cómo las pensamos? ¿cómo las materializamos? ¿y qué énfasis deberíamos tener? le damos la bienvenida nuevamente al padre Henry Ramírez misionero claretiano para que nos acompañe con su presentación muy buenos días ya casi tardes como lo decían mi nombre Henry Ramírez Soler misionero claretiano hago parte de la corporación claretiana Norman Pérez Bello que es miembro casi fundador del Movis ya hace 10 años el Movis está cumpliendo estos 10 años de lucha contra la impunidad mi caminar en el acompañamiento de las comunidades en defensa del territorio y sus derechos tiene un recorrido ya de 20 años en el que hemos podido acompañar la creación la consolidación de distintas experiencias como las zonas humanitarias como las zonas de biodiversidad como las zonas agroecológicas como las zonas de protección ambiental y mi intervención la he organizado a partir de algunos ítems a partir de de lo que nos nos pedían sobre la posibilidad de construir territorio de paz y concretamente me voy a referir a la experiencia que la corporación claretiana Norroa en Pérez Bello la fundación jurídica Gira Castro y la UTL de Iván Cepeda estamos acompañando en una comunidad que se llama en un corregimiento del municipio de Puerto Gaitán en el Meta la comunidad del Porvenir y ahí viene el primer elemento para la construcción de la paz la paz es una cuestión de apropiación e identidad sobre el territorio la comunidad del Porvenir es una comunidad que ha vivido alrededor de unos 45, 50 años a orillas del río Meta en una zona de baldíos de sabanas básicamente destinadas para la ganadería allí cohabitaban gente con dinero como la familia Machado en concreto el señor Víctor Machado y su familia su esposo y el Porvenir como un puerto sobre el río Meta se desarrolla a partir del comercio y las ganancias del comercio los campesinos la destinaban a la compra de ganado eso era como el meter la plata al banco en estas zonas esta cohabitación de la familia Machado y los campesinos del Porvenir que alrededor eran unas 400 familias se dio más o menos hasta los años 70 estas familias pues no había ningún problema porque cada quien tiraba el ganado a las sabanas y pues como estaba marcado después lo recogían cada uno le daba su sal y no había problema luego en los años 80 muere el señor Víctor Machado y la viuda le vende las mejoras de esa propiedad al señor Víctor Carranza pero como los años anteriores la coexistencia pacífica entre este carrateniente y las comunidades del Porvenir no había no había tenido dificultad pues ellos no le vieron mayor problema y viene el segundo elemento de la perspectiva de un territorio de paz y es que se tiene que tener conciencia y ser sujetos de derecho porque ¿qué pasaba? Víctor Carranza llegó y los empezó a arrinconar les empezó a quitar su ganado se los empezó a meter en el corral los amenazaba mataba su ganado les cerraba los nacederos de agua pero la comunidad digamos que no lo veía tan claro porque no sentían que eran dueños o eran unas digamos tenían esa capacidad de reclamar la tierra estamos hablando de 27 mil hectáreas que la viuda Machado le vende a Víctor Carranza pero que no eran tituladas para ella sino que eran títulos baldíos de la nación entonces ese segundo elemento de hay que tener conciencia de derechos y en los años 80 ya con la llegada de Víctor Carranza aparecen los carranceros se empiezan a generar oleadas de violencia hay una masacre en el año 85 y otra en el 97 que va a marcar un gran desplazamiento van a quedar solo 80 familias en el pueblo este cacerío de Porvenir está muy cerca a lo que hemos conocido como Carimagua que es una base militar más que un proyecto agrícola que ha sido controlado por el ejército entonces para ubicar un poco también como es posible que la presencia del ejército tan cerquita de una base paramilitar pues haya funcionado durante tanto tiempo eso nos va a dar respuestas hacia los años 95 después de casi 27 asesinatos 5 desapariciones más de 250 familias desplazadas este grupito de 80 familias genera un proceso de resistencia y entonces ahí es lo que yo digo que para hacer resistencia se tiene que tener conciencia de que uno es sujeto de derechos y tenían derecho y tienen derecho al territorio así no tengan un título de propiedad y en ese sentido viene un tercer elemento y es que está por un lado la protección del estado y por otro lado la exigibilidad de los derechos al ser conscientes no solo antes de ser conscientes sino que se tiene que tener esa doble dimensión entonces la junta de acción comunal un grupito apenas de 5 personas porque además el pueblo lo dejó absolutamente solos el presidente que es el señor Miguel Briceño nos empezó a buscar hacia el año 2010 2011 digamos por vías distintas pero llegó como al mismo sitio por un lado me contactó a mí en Villavicencio por otro lado contactó a Iván Cepeda en el foro de víctimas que también se hizo allá y nos pidió acompañamiento y entonces a partir de esa conciencia de derechos se empiezan a dar cuenta de que ellos son sujetos de titulación de baldíos o sea porque han sido poseedores por más de 45 años porque han trabajado porque permanecen ahí y entonces a partir de esa conciencia de este grupo de la junta de acción comunal empieza un proceso de exigibilidad de sus derechos y entonces empiezan a hacer acciones jurídicas ante el INCODER porque el INCORA el extinto INCORA había titulado con escrituras que se hicieron en Villavicencio más de 27 mil hectáreas a Víctor Carranza a partir de una estrategia de sus testaferros pero que habían sido personas que trabajaban con él y que poco a poco en determinado determinado momento fueron acumulando y entonces a partir de 7 títulos lograron unificar las 27 mil hectáreas para que quedara en un solo propietario se empezó a hacer las gestiones las acciones jurídicas pertinentes y el señor Miguel empieza a recibir amenazas don Miguel es de esos campesinos típicos de Colombia que es super inteligente super hábil todas las llamadas de amenazas las ha grabado todas las ha grabado y pues la fiscalía hasta el día de hoy no ha dado respuesta de quién ni de qué números se hicieron esas llamadas digamos como para evidenciar las lógicas de impunidad que tiene el estamento judicial a partir de algunas audiencias políticas de algunos debates de control político que se hicieron en el senado que convocó antes el representante a la cámara Iván Cepeda ahora senador se logró probar como el incoder ha sido una maquinaria criminal en el despojo de tierras de los campesinos o sea que no simplemente estamos ante una un problema de operar mal de hacer las cosas que no son sino que estamos hablando de una conciencia del delito después de que estas cinco personas de la junta de acción comunal empiezan a hacer la gestión y empiezan a hablar con gente de Bogotá como así lo dicen dicen no es que el presidente de junta se le fue a hablar con la gente de Bogotá y es y ese es el cuarto elemento para la construcción de paz y de un territorio de paz y es la organización y la construcción de redes fue recomponer la junta de acción comunal fue empezar ya estamos hablando del año dos mil diez fue empezar a reactivar ese proceso organizativo de la junta de acción comunal fue recomponer las confianzas y ahí viene el quinto elemento de la construcción de un territorio de paz y es recomponer el tejido social deshecho por la guerra con toda la invasión paramilitar todo el terrorismo paramilitar y terrorismo de estado pues se destruyeron los tejidos de esta comunidad porque además muchos de los habitantes del porvenir para poder sobrevivir tenían que trabajar en la hacienda cabiona que era la de Víctor Carranza eso no significaba que trabajar en la finca automáticamente fuera paramilitar porque era limpiar potreros hacer cercas pero se pueden dar las dos cosas hubo campesinos que efectivamente sí otros campesinos que simplemente era para sobrevivir y para ganar el sueldo porque poco a poco también el porvenir después de estas masacres y un poco también después de la debacle de Carimagua pues el porvenir deja de ser un puerto próspero y empieza a ser perdón en la expresión un moridero porque además las dos fuentes de ingreso del porvenir eran el puerto el comercio y la ganadería ya no había puerto comercializado y la ganadería estaba siendo controlada por los paramilitares entonces no era mucho entonces todo este fenómeno genera una ruptura una descomposición de tejidos y es necesario volver a recomponer tejidos a recomponer y a hacer confianzas a ganarse confianzas o sea de alguna manera implícitamente a ganarse otra vez esos espacios que se habían perdido y un elemento que es importante que hemos ido descubriendo en los acompañamientos que hemos venido haciendo y allí lo constatamos es que llámelo espiritual llámelo mística llámelo trascendental llámelo desde cualquier perspectiva para la construcción de la paz es necesario tener un diálogo interreligioso un diálogo con lo vital yo no sabría cómo definirlo fuera de lo religioso porque más que la conciencia colectiva es que es más lo espiritual pero sobre todo que tiene que ver con la identidad y el arraigo del territorio o sea cuando uno tiene la identidad con el territorio es capaz perdone la expresión de hacerse matar porque digamos lo espiritual en términos de lo cristiano tiene que ver con eso o sea que uno uno se aferra a un proyecto y es capaz de dar la vida así el proyecto fracasa y eso hemos encontrado en esta comunidad del porvenir donde en un pueblo de hoy no más 80 familias coexisten tres iglesias dos evangélicas y la católica la católica cada vez menos allí porque ciertamente los sacerdotes que han estado allí han sido desafortunadamente una tragedia inclusive el que está ahora apoya los invasores y ya voy a compartir la siguiente cosa otro elemento que de pronto puede sonar un poco controvertido pero que va en la línea lo que el padre Javier Giraldo dijo es para construir territorios de paz uno tiene que tener claro cuáles son las acciones legítimas que uno hace así no sean legales las comunidades de la comunidad del porvenir y de Matarratón lograron derogar los decretos que titulaban las 27 mil hectáreas a Víctor Carranza de hecho días después ya Víctor Carranza había muerto su hijo Holman Carranza envía una carta al presidente Santos diciéndole que no él de manera voluntaria va a entregar esas tierras al Estado el presidente Santos sobrevoló la zona no han hecho una entrega material no han recibido material los predios pero coincidencialmente con la carta un grupo de invasores empieza a invadir estas 27 mil hectáreas es necesario decir que estas 27 mil hectáreas en los 45 años jamás tuvieron cercas y entonces empezaron a aparecer gente sin tierra entre comillas construyendo 10, 15, 20 kilómetros de cerca y en el cálculo que hacemos es que cada kilómetro de cerca vale de 5 a 7 millones de pesos o sea que un campesino sin tierra no puede estar haciendo eso pero además la cerca la están construyendo por los caminos a donde el ganado va a tomar el agua es una clara intención de confinar a la comunidad eso viene ocurriendo hace 6 meses en este miedo de la comunidad porque se sentían indefensos el INCODER no ha querido ir allá no los ha escuchado no los ha atendido se hizo un pseudo consejo que terminó siendo un consejo comunal que terminó regañando al presidente de la junta por no hacer nada pero como el presidente de la junta le respondió al secretario de gobierno del metal dice acaso yo soy responsable de que haya acueductos en mi vereda acaso es que yo soy responsable de que haya carreteras y electricidad eso le toca a usted señor porque yo si le he escrito cartas solicitándole eso y entonces empezó a haber un dilema aquí y ahí es donde decía las acciones legítimas para la construcción de un territorio de paz la comunidad se enfrentó a un dilema cortamos o no cortamos esas cercas porque el inspector de policía de Puerto Gaitán ustedes entenderán que toda esa región sigue siendo hoy control paramilitar pues les dijo que eso era un acto ilegal porque era daño a la propiedad privada entonces claro cuando les dicen eso y efectivamente en términos fácticos el alambre de púas es un bien privado pero que se está haciendo en un bien que hoy es del Estado y entonces además les decían que ellos no podían hacer eso porque ese terreno no era de ellos sino era del Estado la decisión a que se enfrentan es hacemos una acción legítima de hecho o seguimos o seguimos esperando que nos sigan confinando y nos muramos de hambre y ellos el domingo pasado deciden empezar a tumbar cercas y los cambuchos que llegaron y entonces viene el otro elemento importante para la construcción de paz y de un territorio de paz la solidaridad de los pueblos posibilita la defensa del territorio efectivamente hoy no estamos tanto en el boom de los internacionales eso en los 90 fue hoy ya como está la imagen de que Colombia está bien que estamos en proceso de paz ya muchos y además como hay tantas cosas pues no pero aquí la solidaridad fue de pueblo a pueblo la guardia indígena del Bichada de uno de los resguardos del Bichada se vino a Puerto Porvenir a acompañar a la comunidad en esta tumba de cercas y así otras organizaciones y la cosa se hizo con el acompañamiento de los pueblos y la solidaridad de los pueblos el último elemento en el que quiero compartir hoy para no extenderme es tiene que ver con la interlocución del Estado efectivamente es un mal necesario pero lo que hemos constatado es que nos ha permitido evidenciar cada vez más como la actuación del Estado y de las distintas instituciones del Estado hacen parte de un aparato criminal de un aparato que funciona a partir de estrategias muy concretas que no son manzanas podridas de ciertas instituciones porque uno no entiende por qué el INCODER a nivel nacional dice una cosa y no comunica nada y en Villavicencio se hace otra ¿cómo es posible que el ejército permita la circulación de paramilitares en la zona y no se haga nada? ¿cómo es posible como lo decía antes que más de 11 amenazas que ha recibido el señor Miguel Briceño todas grabadas todas con número de celular hoy con toda la tecnología y que sabemos que a nuestros compañeros jóvenes que hoy están libres toda la investigación se la hicieron a partir de interceptación telefónica y esos telefónicos hasta el día de hoy ni siquiera el juez ha proferido una orden de interceptación entonces encontramos que por lo menos la interlocución del Estado nos sigue permitiendo evidenciar que estamos ante un proceso que es bastante complicado muchas gracias